No, sí me siento muy orgullosa y le apoyo todo, le apoyo cosas, porque yo quiero que viajen, o sea, que tengan otras expectativas, que abran su mundo, que estudien, que conozcan, que hablen otros idiomas, o sea, que se capaciten. Que tengan como las oportunidades que de pronto no tuviste. Exacto.